Radio América, fundada en 1927, fue comprada en 2009 por Sergio Spolsky. El diario Tiempo Argentino fue fundado en el año 2010 por el propio Spolsky y un año después se sumó a la sociedad Matías Garfunkel, ambos propietarios del Grupo 23. Según el informe de la Fundación LED, Jefatura de Gabinete y Poder Ciudadano, este grupo empresario fue el mayor beneficiario de la pauta oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Entre 2009 y 2015, el Grupo 23 recibió alrededor de 814 millones de pesos. En enero de 2016, trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América comenzaron medidas de lucha en reclamo del pago de salarios y aguinaldo a deudados desde noviembre de 2015. Luego de meses de abandono por parte de la patronal, los trabajadores de Radio América primero y de Tiempo Argentino después decidieron autogestionar estos medios. En ese marco, Spolsky y Garfunkel acordaron una supuesta venta de ambos medios al empresario Mariano Martínez Rojas, un empresario correntino dedicado a los eventos y espectáculos y representante de equipos de polo, denunciado en 2013 por estafa reiterada y asociación ilícita. En la madrugada del lunes 4 de julio, un grupo comandado por Martínez Rojas y custodiado por la Policía Federal Argentina irrumpió en el edificio que comparten el diario Tiempo Argentino y Radio América y destruyó instrumentos clave para el funcionamiento de la redacción para impedir la salida del diario y el lanzamiento de la web. Los trabajadores recibieron numerosas muestras de apoyo, mientras que Martínez Rojas fue imputado por usurpación y daños junto a otras 10 personas. Bueno, estamos con Gabriel Michi de Radio América. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Estamos con Claudio Mardones de Tiempo Argentino. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó la madrugada del lunes? Si nos pueden contar. Arrancamos un 4 de julio en medio de una tormenta, a las 12 y media de la noche una patota rompió una de las entradas del edificio, la entrada de Radio América. En Amenábar 23 están las sedes de Radio América y de Tiempo Argentino. Adentro había una guardia de tres compañeros. Primero rompieron la cerradura con la ayuda de un cerrajero. Entraron los compañeros que estaban en el segundo piso, vieron de que estaba subiendo gente, les preguntaron, trataron de que se presentaran, los apretaron. Al primer compañero que los vio, lo bajaron. Estaba su mamá arriba también, la amenazaron, la bajaron. Había un tercer compañero en el segundo piso que tiene discapacidad, estaba descansando. Lo levantaron a patadas y a los tres, a empujones y a golpes, lo sacaron de dentro del edificio. Los compañeros salieron corriendo hasta la esquina. Justo encontraron un camión de recolector de basura. Despidieron el teléfono, llamaron al 911 y ahí activaron todos los mecanismos que nosotros tenemos de comunicación en la noche para situaciones de emergencia. Y salimos todos corriendo, nos empezamos a concentrar en la puerta del edificio. O sea, fueron alrededor de 20 personas. 20 personas, sí. Primero los tipos se quedan adentro. En el comienzo lo que hacen es empezar a romper todo inmediatamente, empezar a tapear todo. Las imágenes de las fotos que ustedes sacaron después, las imágenes que se ven, rompieron todo. El tiempo récord, rompieron todo. Cortaron las conexiones para evitar que nosotros siguiéramos trabajando para cerrar el diario. tapearon las ventanas. Y a partir de eso, bueno, afuera empezó a suceder otra historia, porque después del llamado a la policía nos empezamos a reunir todos. Y en un momento, cuando vimos que la policía empezó a tener una actitud pasiva, porque estuvo dos horas en la puerta del edificio sin hacer absolutamente nada, nosotros resolvimos entrar al edificio. O sea, la patota estaba adentro. Exactamente. Y los trabajadores deciden entrar. Exactamente. Tomamos la decisión por una serie de elementos. El primero, que nosotros habíamos presentado, cuando había pasado media hora, toda la documentación que acreditaba de que nosotros éramos custodios de las fuentes de trabajo. Y la policía que decía, ¿por qué no actuaba? La policía dijo que había que esperar hasta que la fiscal se levantara y estuviera disponible a partir de las 8 de la mañana y que sobre eso nosotros hiciéramos la denuncia ante la fiscal. Cosa que a nosotros nos pareció, en primer lugar, sospechoso y en segundo lugar, inaceptable. Y especialmente porque nosotros habíamos presentado ya toda la documentación que demostraba que nosotros estábamos dentro del edificio desde principios de febrero en preservación de nuestras fuentes de trabajo como custodio de las instalaciones ante la ausencia de la empresa. A la madrugada, ellos ingresan esta patota. ¿Y a qué hora se va? ¿Cómo es esto de la custodia de la policía que se vio en los videos? La policía protege la intrusión de estos tipos por más de 3 horas. Eso se divide en dos partes. En un momento, cuando nosotros estamos afuera y después cuando nosotros ingresamos al edificio. Cuando entramos al edificio, la guardia de la policía retrocede para seguir protegiendo a estos tipos porque se dan cuenta de que nosotros somos un montón, que vamos a recuperar el edificio. Una parte de la patota se escapa. Se va por arriba, por el tercer piso, se escapa por las terrazas de los vecinos. Y la otra parte queda en un sector de Radio América y la policía los empieza a proteger en ese lugar. Ahí nuestra abogada, María del Carmen Verdú, de Correpi, llega, empieza a discutir con el subcomisario Aparicio y ahí le advierte claramente de que, por una parte, la fiscal estaba poniéndonos bajo estado de sospecha a nosotros como usurpadores por un delito que está dentro de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso ella interviene como fiscal contravencional. Pero Verdú le advierte de que hay ataques, lesiones, amenazas y una serie de delitos por los cuales ella no debía intervenir. El subcomisario Aparicio, de la 31, empieza a sostener de que no, que no es así. Nosotros le advertimos, primero, que está ante una situación de incumplimiento de los deberes del funcionario público, que no es su competencia tipificar delitos y que está ante una serie de situaciones de flagrancia. Por lo tanto, tendría que intervenir inmediatamente y la fiscal tendría que saber ese tema. Ahí retroceden chancletas, habla con la fiscal nuevamente y en ese momento dicen, bueno, se tienen que ir todos, se va a ir esta gente y ustedes también se tienen que ir. Nosotros decimos que no nos vamos a ninguna parte, que ya hemos acreditado claramente de que nosotros estamos ahí en preservación de nuestras fuentes de trabajo. Vuelve a hablar con la fiscal, que nunca fue al lugar. Hay que destacar que los fiscales de la ciudad no van a los lugares, especialmente cuando están de turno. Y ahí resuelven finalmente de que nosotros nos quedemos y que abramos un corredor para que estos tipos se vayan. En ese momento descubrimos un dato muy importante, que al frente de la patota estaba Mariano Martínez Rojas. Hablando de Martínez Rojas, que estuvo allí, ustedes lo vieron, están las fotos. Veamos el video y después me cuentan quién es Martínez Rojas. Es el mundo del revés. Patovicas que usurparon el diario Tiempo Argentino son protegidos por la policía. Se van, no sabemos dónde, no están detenidos. Vinieron con cadenas. Vinieron con cadenas. Dejálo, dejálo ahí, dejálo ahí. Vinieron con cadenas. Y se van custodiados por la policía. Es insólito lo que estamos viendo. Se van custodiados por la policía después de haber usurpado un medio de comunicación. Así se retiran. Allí veíamos cómo se iba esta patota custodiada por la policía. Allí estuvo Martínez Rojas. ¿Quién es Martínez Rojas? Bueno, Martínez Rojas es un empresario desconocido que apareció en escena el 22 de enero pasado, supuestamente porque Sergio Spolsky le había vendido un paquete que era Tiempo Argentino y Radio América junto. Empezamos a investigar, a ver de quién se trataba. Encontramos un montón de antecedentes penales, de causas por estafas, de más de 700 cheques rechazados, negociados con autos importados en la provincia de Corrientes, en Chaco, en la ciudad de Buenos Aires. Él es también un prontuario muy importante vinculado a delitos penales de estafa, lo que ya de por sí nos puso en alerta. Y lo que sí notamos, averiguando, investigando, que no tenía recursos para comprar Tiempo Argentino y Radio América, estos 2.300.000 que aducen en la venta, no había forma de que él los tuviese. Por lo tanto, siempre estuvo la sospecha que fuese un testaferro de Sergio Spolki, que quería tener algún tipo de salida de estos medios para no quedar tan expuesto. A lo largo de estos 7 meses que llevamos de conflicto, todas las actuaciones de Martínez Rojas lo que ratifican es que es alguien que claramente no puede responder por sí mismo. No tiene forma de mostrar de dónde tiene la plata, si es que la tiene. Y de hecho hizo, por ejemplo, 4 actas compromisos firmante del Ministerio de Trabajo del pago de la deuda salarial, que incumplió y nadie le dijo nada, nadie hizo nada. ¿El Ministerio qué hizo? Nada, absolutamente nada. Lo citó nuevamente, otra nueva audiencia. 18 audiencias, en el caso de Radio América, tuvimos en el Ministerio de Trabajo y no tenemos todavía ni siquiera el otorgamiento de los REPRO, que es algo que venimos pidiendo para ir sustentando esta situación de hace 7 meses que no cobramos los salarios. El apoyo que ustedes han tenido, no solamente ahora que toda esta patota, pero que se vio mucho más expresado claramente, no solo de compañeras, de compañeros de prensa, que recién comentábamos fuera de cámara, que se logró mostrar en muchos medios, gracias a esa solidaridad de muchas compañeras y compañeros, y bueno, también de distintos sectores sindicales, políticos, hubo solidaridad con ustedes, ¿no? Sí, hemos recibido mucha solidaridad. Para nosotros, así como para los compañeros de Radio América, nosotros empezamos con el conflicto ya a finales de diciembre, y desde entonces nosotros hemos recibido y hemos sido rodeados de mucha solidaridad. Para nosotros y para el gremio de prensa, estos años vienen atravesados por un proceso de mucho aprendizaje a partir de lo que ha significado para nosotros recuperar las paritarias de prensa, y eso ha implicado de que, por ejemplo, como la redacción de Tiempo Argentino y como otras redacciones de compañeros de toda prensa escrita, oral y escrita, ha dado, tiene como fruto una nueva generación de compañeros asalariados que durante estos años han jugado un papel muy importante de intercambio y de construcción colectiva con las demás redacciones y parte de ese proceso ha sido para nosotros determinantes para poder resistir primero la maniobra de Spolski y después esta presunta venta a Mariano Martínez Rojas, que sucede el 22 de enero. Nosotros en ese proceso de resistencia, el 31 de enero, hacemos un festival en Parque de Centenario que supera las 25.000 personas como parte también de ese proceso de solidaridad que supera lo sindical y después nos toca encontrarnos con este tipo en donde a la semana de presuntamente haber comprado Tiempo Argentino y Radio América decide no imprimir más el diario. Ese día para nosotros es una señal de alerta porque dijimos, bueno, este tipo dice haber comprado el diario, lo tiene hace una semana y lo primero que hace es no imprimir, bueno, tememos que al día siguiente el edificio esté cerrado y ahí empezó el proceso en donde nos quedamos adentro del diario en preservación de las fuentes de trabajo. Bueno, y esto, ¿cómo viene funcionando en Radio América? Radio América no somos cooperativas porque tenemos una dificultad que tiene que ver con que la radio, la frecuencia de la radio es una radio considerada clase A, es decir, que está reservada dentro del espacio radioeléctrico para radios comerciales, por lo tanto una cooperativa no nos darían la licencia, para ser claro. Pero bueno, estamos autogestionando para el mantenimiento de la radio a partir de donaciones que se hacen desde movimientos sociales, movimientos políticos, de los festivales que se han hecho, de las radios abiertas y con la colaboración básicamente que ha sido el soporte para que nosotros podamos mantener la lucha. O sea que todo lo que se vio en el 2001 con las empresas recuperadas y la enorme creatividad de los trabajadores, de las trabajadoras para sostener empresas sin capital, que muchas estuvieron reclamando ahora el tema de las tarifas, etc. Bueno, ahora los trabajadores de prensa ustedes están siendo un ejemplo en este sentido en el marco de lo que comentaban de que han sido un sector de los más perjudicados por los despidos en el marco del ajuste del gobierno de Macri, también estuvieron los compañeros aquí después de la movilización muy importante nacional que hizo los distintos gremios y cuerpos delegados de prensa. Así que, bueno, nosotros también desde el Frente de Izquierda han presentado proyectos mi compañera Miriam Bregman y Patricio del Corro, otros diputados también, no solo en solidaridad sino que ahora se ha pedido la interpelación para que Bullrich explique cómo se dio esta protección a la patota por parte de la policía. Así que, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo que les parezca... Un detalle importante, Bullrich lo que está haciendo en este momento es tirarle la pelota a la ciudad de Buenos Aires y en el medio de esa circunstancia ninguno se hace cargo de un dato muy importante, que la policía y la fiscal han sido cómplices de la patota y de Mariano Martínez Rojas en un contexto en donde el Ministerio de Trabajo, como decía mi compañero, no ha hecho absolutamente nada durante seis meses a partir de las redes que protegen a Sergio Spolsky y a Mariano Martínez Rojas. Hay un elemento importante, Mariano Martínez Rojas en una serie de elementos se parece demasiado a Sergio Spolsky, ambos han buscado durante todo este tiempo de la venta fraudulenta poder apoderarse de la pauta por cobrar, que eran aproximadamente más de 50 millones de pesos. Hemos sabido en el intento para que el macrismo no le pague a estos tipos, hemos sabido que el que busca cobrar esa pauta no es Mariano Martínez Rojas, sino que es Sergio Spolsky. Este es un elemento muy importante porque esto se da en un momento en donde los socios de Sergio Spolsky como Javier Fernández, como Darío Richarte, son tipos que tienen una relación estrechísima con el macrismo y que le han permitido a Sergio Spolsky llevar adelante esta maniobra siniestra para quedar a un costado en el medio de esta circunstancia, que aparezca este canalla, que llegue a un punto ante la silente actitud del Ministerio de Trabajo para poder sentirse capacitado, para poder llegar a entrar, pegarle a nuestros compañeros y tratar de quedarse en el edificio. Y sí, sobre el tema, obviamente, nosotros la sospecha que tenemos es que la impunidad que está teniendo todo esto tiene que ver con los contactos que tiene Sergio Spolsky, que fue, recordemos, candidato a intendente del Frente para la Victoria en Tigre, que se enriqueció en base a la pauta oficial del gobierno anterior, pero que sigue teniendo estos lazos, seguramente a través de sus socios, como mencionaba recién Claudio, a través de Darío Richarte, un abogado vinculado al poder, número 3 de Boca, el abogado Daniel Angelisi, de Javier Fernández, el Auditor General de la Nación, sindicado durante mucho tiempo como el operador kirchnerista en la Justicia Federal, con Juan José Galea, que actualmente fue gerente general del Grupo 23, y fue el secretario de Finanzas de la SIDE en la época de los sobornos en el Senado, y hoy es el secretario de Finanzas de la AFI en este gobierno. Y también, bueno, Martíaz Garfunkel, que se hace el exiliado, supuestamente perseguido por Sergio Spolky, el propio Sergio Spolky, que sigue pululando por ahí, se habla de posibles negocios en materia de seguridad con municipios bonaerenses y demás, y que sigue estando impune. La verdad es un escándalo. Martínez Rojas parece, en definitiva, un títere de esta situación. Sí, todo este escándalo alrededor de lo que han hecho con Tiempo Argentino, con Radio América, hacia los trabajadores, estafadores y patoteros, estos empresarios que están vinculados, por supuesto, cuentan con la impunidad de sus vínculos con los servicios de inteligencia y el poder político, ¿no? Realmente creo que está más que claro lo que ustedes están marcando. En el caso de Darío Richarte hay un dato, fue subjefe de la SIDE durante el gobierno de La Rúa, ese es un dato que ha quedado olvidado en este proceso y es un elemento determinante que permite explicar cómo estos tipos ahora tienen la protección de este gobierno para poder avanzar impunemente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido y bueno, seguimos acompañando la lucha de los trabajadores. Muchísimas gracias. Seguimos con la Izquierda de Diario TV.